Salsa de tomate verde Para esta receta necesitaremos 10 gramos de ajo Sal al gusto 40 gramos de cebolla Chiles serranos al gusto 250 gramos de tomate 1 aguacate Y 2 ramas de cilantro Esta receta rinde 400 ml Tips Evita que la salsa se oxide con el aire Se puede agregar un poco de aceite vegetal Para crear una pequeña película protectora Molemos el ajo y la sal Agregamos la cebolla y el chile Incorporamos el cilantro E integramos los tomates crudos Y seguimos moliendo ¿Cuál es el nombre con el que se conoce el tomate? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!